El último combate amigos, este combate es en 125 libras de chinandega para el mundo Yubailin Sotomayor, amigos, elegante de la escuela del profesor Julio Blandón Y aquí Yubailin, Yubailin, la niña que está toda de rojo con blanco, como pueden ver Hola, hola Yubailin, elegante, gracias Ahí está el profesor Julio Blandón, amigos, siempre, siempre, siempre con su pupila Y ahora viene Mayerlin Sotomayor, amigos, que ha tenido también un gran crecimiento en el boxeo materno nicaragüense Ahí saluda ahí al profesor Julio Blandón y hoy la diestra Luis González, Chocolatón, Chocolatón Esta muchacha, está subiendo aquí Ah, está el otro muchacho por ahí Ah, se fue el profesor Está subiendo ahí a Mayerlin Ella fue campeona futura promaza el año pasado del evento de Fanny Box en El Salvador Allende Una de las indicaciones a ambas muchachas, señor árbitro Primero asalto a Mayerlin Sotomayor, aparece como Vanny Sotomayor Y Yubailin Valdelomar está siempre con su tradicional traje rojo con blanco Dándolo con yata izquierda ahí, Mayerlin Sotomayor ahí No, Yubailin Valdelomar A Mayerlin Sotomayor siempre con esos característicos golpes rectos que identifican a esta niña de Chinandega En 125 libras Ahí le dice, profesor Blandón, asistida también por esta muchacha, por Kelly Ramírez Yo veo que está ahí a la parte del profesor Blandón Muchas gracias, muchas gracias, buscándola ahí Yubailin Valdelomar ahí A Vanny Sotomayor, aparece como Vanny Sotomayor Siempre solo le decían Mayerlin, Mayerlin Me dijo, me dijo esta muchacha Mayerlin Don Juan, mi primer nombre es Vanny Ah, bueno, está bien, está bien, muchas gracias Dándolo hace la fuerza para arriba, le dice ahí Profesor Blandón ahí, Ayubailin Valdelomar Ha finalizado este primer round Ay, 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 hay que presionar Hay que presionar la fuerza Pulsa por ahí arriba, vamos, presiona, le dicen ahí a A Yubailin Segundo round Vanny Sotomayor ante Yubailin Valdelomar Presiona, le dicen ahí, vamos, trabaja con un golpe recto Con Jack, con Jack, vamos Pero va a esos golpes certeros, le dice el profesor Blandón ahí A Yubailin Valdelomar Por allá también está la esquina de Mayer, de Vania Vania también con gran experiencia en el boxeo Mantén el caso de Vania Oye, buen golpe recto de parte de Yubailin Valdelomar ahí A Vania Sotomayor, a Vania La Vania tiene pegada, esta muchacha también tiene fuerza El caso de Vania Sotomayor A Yerlin, Mayerlin Dejo temprano, Mayerlin Sotomayor Y a Mayerlin Sotomayor Va para atrás ahí con cautela, el caso de Yubailin Valdelomar También le dice Ok, vamos, siga pues Ya no aguante eso, dice el profesor Blandón Está Gilbert Hidalgo en la esquina de Vania Sotomayor Dándole a Yerlin, ahí A Vania Sotomayor, amigos Entrando Dándole a Yerlin, ahí A Vania Sotomayor ha finalizado el segundo round Un round queda Un round queda, ahí está Vania Ahora también hay entrada por el team de Luis González ¡Chúculotón, chúculotón! Pero ahí está Y le va a ir ahí en su esquina Por ahí está Don Elmon Proveedor, el mero mero Vamos, está tranquila le dice Hacerlo a Jute, le dice ahí Su esquina A Mayerlin, no de la espalda Último round Último round, se acaba ya esto, amigos Vania Sotomayor Ante a Yerlin, Valdelomar, aquí Hoy, miércoles 17 de mayo Este año, 2023 Con buen evento boxístico Gracias, gracias, gracias Vamos, le dice Sí, le dice el profesor Blandón, ahí A Yerlin, Valdelomar Dándole a Yerlin, ahí Que le hicieron unas trencitas, ahí Como pueden ver, ahí Buscándola a Yerlin, ahí A Vania Sotomayor Buen boxeo, buen boxeo Aquí, desde el Nicaragua Buscándola a Yerlin, ahí A Vania Le golpea, le dice Trabalando con un upper de izquierda Ahí a Vania Sotomayor En el caso de Yerlin, Valdelomar Pero ahí está Su esquina, está Don Elmon Vamos, le dice Atácala con gancho, le dice A Vania Que ataque ahí a Yerlin A Sotomayor, a Mayerly Volado, le dice Trabajando en volado Le dice ahí a Vania Lo más certera Como pueden ver Yerlin, Valdelomar Cuidado, se caen ahí Me empuje, le dice Bueno, se va a acomodar el caso De Vania Oye, vamos pues Se acaba esto Y a segundos Se acaba esto Ya se acaba esto La recota al cuerpo de A Yerlin Va a tocar la campana Amigos Vamos a regresar a la pelea Saluda a la muchacha De verdad Con gran respeto Vamos a ver que pasa aquí La última pelea Jejeje La pelea es 3-0 Ganador La esquina azul Victoria, amigos 3-0 Ana Yerlin En la escuela Profesor Julio Blandón Julio Blandón Felicidades Las dos que están ahí Las dos De Yerlin En la escuela Del team Julio Blandón Julio Blandón Salud